Amor 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 Y ahora si te vas, se te vas, la ilusión, la ilusión, que solo contigo, logro despertar, de llevar mi vida, amor si te vas. Amor 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 En los mundos casi nadie pinta corazones La nadie se promete más allá del tiempo En sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar y es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás 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 Buenas noches, Rincón de los Auce, ¿cómo están? ¿Dónde están los más fiesteros de la noche, che? Ahí va Ahí va Rincón con las manitos Arriba y arriba y arriba y arriba Y hacemos palmas Palmas Ahí va Bien, bien Vamos que están las 5, 6 y no paramos No, no, la ordenanza de ella está más temprano Me dicen un auto, patente L-I-N-8-72 Un gol blanco Por favor, corredlo Urgente Por favor Urgente L-I-N-8-72 A ver, seguimos Seguimos con las manitos Arriba, arriba, arriba Que no decaiga esta noche Estamos del cumpleaños de nuestra ciudad Aniversario Seguimos con más cumbia Sí Cuando quieras maestro más Arriba Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Soñando al caminar Lo que estaba chiquilina Con la ilusión de un amor Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Lo que estaba chiquilina Soñando al caminar Lo que estaba chiquilina Con la ilusión de un amor Chiquilina bonita Sol de primavera, chiquilina bonita, ¿por qué no le suena? ¿Con qué estabas, chiquilina, soñando al caminar? ¿Con qué estabas, chiquilina, con la ilusión de un amor? ¿Con qué estabas, chiquilina, con la ilusión de un amor? ¿Con qué estabas, chiquilina, con la ilusión de un amor? ¿Con qué estabas, chiquilina, con la ilusión de un amor? ¿Con qué estabas, chiquilina, con la ilusión de un amor? ¿Con qué estabas, chiquilina, con la ilusión de un amor? ¿Con qué estabas, chiquilina? ¿Con qué estabas, chiquilina, con la ilusión de un amor? ¿Con qué estabas, chiquilina, con la ilusión de un amor? La verdad, la verdad, que estamos muy contentos con la banda de estar presente. Vamos a continuar, cuando quiera nomás. Esto es para los cumbieros de corazón. ¡Hay cumbieros de corazón esta noche! Cuando quiera, maestro. ¡Arriba ya! ¡Gracias! 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 ¡Vaya, amor! ¡No falta que salga! Ese loco, loco, corazón El regalo es la de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da santa infidelidad Ese loco, loco, corazón El regalo es la de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da santa infidelidad Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando estalla tu risa los cuatro vientos La gente del fondo por allá Muy bien Muy bien Y el grito de los de rincones estará No te confundas Porque suena para vos La LQF Lo que falta ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Llorando te fuiste Cuando me dijiste Que era falso aquel amor Yo que te adoraba Nunca imaginaba El engaño y tu traición Llorando te fuiste Cuando me dijiste Que era falso aquel amor Yo que te adoraba Nunca imaginaba El engaño y tu traición Rosa, púrpura, rosa, púrpura Parchitada Eres tú Flor que un día Flor que un día Solo eso Eres tú Rosa, púrpura, rosa, púrpura Parchitada Eres tú Flor que un día Flor que un día Solo eso Eres tú ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, v...! Flor que un día Flor que un día Solo eso Eres tú Rosa, púrpura, rosa, púrpura Parchitada Eres tú Flor que un día Flor que un día Solo eso Eres tú ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! Y hoy suena para vos la LQF, lo que falta y la gente del rincón hace todo todo, dale, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. ¡Gracias por ver el video! 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 Contresa, amor, ese amor que me cura la suerte. Se me van a cantarles ustedes, bien fuerte, rincón que se escuche que esto es una fiesta. Y viene arriba, arriba y dice, dale, contresa, ¿cómo? ¡Arriba! Una más. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me cura la suerte. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me cura la suerte. La manito, la manito, viene arriba, 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 haciendo palmas. A ver los hinchas del rincón de los sauces. Con las manos arriba y arriba, y el grito, y el grito, y el grito, y el grito, y el grito. ¿Nos vamos bien arriba? Y los canta el rincón y dice. Yo te prefiero, fuera del poco, inencansable. Yo te prefiero, irresistible, casi no cabe. Tu ropa es caer lentamente, soy un espía, un espectador, y el ventilador, desgarrándote, sé que te excita al pensar. Es difícil de creer, escúchate, ¿no? Creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré, a través de mi persiana americana feliz. No te vas a caer lentamente, soy un espía, un espectador, y el ventilador, desgarrándote, sé que te excita al pensar. Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré, a través de mi persiana americana feliz. Muchas gracias, rincón de todo corazón, como siempre. Gracias por el aguante, una vez más. Estos rincón de los sauces, somos de ustedes. Gracias a ustedes, estamos acá. Lo van a cantar ustedes, una vez más bien fuerte, que se escuche el rincón. Dice, dale. Es difícil de creer, es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber, solo así yo te veré, a través de mi persiana americana feliz. Gracias, 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 será hasta la próxima. Jonathan Torres, Soso Muñoz, Fabián de Rida, Michael Barángel, Jessica Cuadrado, Emanuel Torres, Nicolás Romero, que les habla. Esto es la LQF. ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, rincón. Brillante presentación de la LQF, así estamos terminando esta noche, con gente de rincón de los sauces. ¡Gracias! ¡Gracias!